La selección peruana de Juan Reynoso inició este lunes una nueva semana de trabajos en la Videna, pensando en la próxima fecha doble ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. En las prácticas de hoy, la gran novedad fue la inclusión del jugador Catriel Cabellos, jugador de Racing Club, quien entrenó con la Blanquirroja. Luego de la final de la Liga 1, podrían sumarse algunos futbolistas de Universitario y Alianza Lima, si Juan Reynoso los considera para estos partidos de eliminatorias. Por otra parte, la lista final de convocados se daría recién esta semana. En una entrevista para la revista Cosas, Oliver Sone reveló un detalle que hizo para sentirse comprometido con la selección peruana. El futbolista confesó que ni bien recibió la convocatoria por primera vez, se puso a aprenderse el himno nacional. Cuando me convocaron por primera vez a la selección nacional, comencé a escuchar la canción todos los días durante 10 a 20 días hasta llegar a Lima. Así que lo aprendí, simplemente escuchando el himno, mirando la letra y recordándola. Me encantaría volver y mostrar al entrenador, pero también al país, mi calidad en el campo. Así que espero que me llame de nuevo. El tiempo lo dirá. Dijo Oliver Sone. Alexis Arias, futbolista de la selección peruana, habló que está en la capacidad de luchar por un puesto en la lista final de Juan Reynoso. Jugar en Cusco y Juliaca, sientes ese ahogo. La cancha sí es un poco pesada, también es parte de, pero como selección debemos estar en la capacidad de jugar en cualquier estadio o cualquier clima. Si bien estoy adaptado a la altura, también cuesta. Todos queremos estar en la lista final, por eso venimos trabajando bien. Todos estamos capacitados para estar y solo queda esperar ese momento y si nos toca, buscar aprovechar la oportunidad para hacerlo de la mejor manera. Dijo Alexis Arias en rueda de prensa. La final de la Liga 1 se sigue jugando fuera de las canchas. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol admitió a trámite el reclamo presentado por Universitario de Deportes contra Ángelo Campos, el portero titular de Alianza Lima. El objetivo de la U es que den una sanción en contra de Ángelo Campos que le impide estar presente en la segunda y definitiva final entre Alianza Lima y Universitario, a jugarse este miércoles 8 de noviembre desde las 8 de la noche en Matute.